El último fin de semana del mes de octubre de 2023, se llevaron a cabo las finales de las Olimpiadas Interinstitucionales Fernando Rielo en su primera edición. En esta ocasión estuvo a cargo a la Universidad Técnica Particular de Loja como ente organizador, con la idea de fortalecer y motivar el deporte entre las instituciones públicas y privadas de Loja. Las primeras Olimpiadas Interinstitucionales Fernando Rielo 2023 nació como una iniciativa de todos los dirigentes deportivos de las instituciones públicas y privadas, así como de gremios profesionales, en donde la idea era hacer un torneo para poder confraternizar, fortalecer los lazos de amistad y poder motivar a la práctica del deporte. El objetivo es que podamos confraternizar y unirnos entre todos los funcionarios de las instituciones públicas, privadas y gremios profesionales. Y también de que podamos nosotros institucionalizar esas Olimpiadas, es decir, que año tras año de aquí se organizan siempre las Olimpiadas y irnos rotando la organización entre todas las instituciones. Este año nosotros como UTPL, como Asociación de Empleados, hemos tomado la iniciativa y vamos a fin de este torneo, lanzamos postulaciones y nombraremos cuál sería el próximo organizador de las Olimpiadas para el siguiente año. José Bolívar Calderón, presidente de la Asociación del Personal Administrativo y Servicios de la UTPL, señaló que fueron 40 equipos que participaron en esta competencia deportiva, que contó con varias disciplinas. Están participando las 40 instituciones públicas y privadas más grandes de la ciudad, está Banco de Loja, Hospital del IES, Hospital Isidro Ayora, está la Universidad Nacional de Loja, Colegio Eugenio Espejo, está obviamente la UTPL, entre las que puedo mencionar. Estamos con las disciplinas de fútbol, baloncesto, ecuaboli, tenis de mesa, ciclismo y atletismo, tanto masculino como femenino y de diferentes edades. Hay la categoría abierta, la categoría más de 40 años y la categoría más de 50 años. Este torneo se realizó durante los meses de septiembre y octubre. A decir del organizador, la competencia deportiva se ha desarrollado de la mejor forma y los premios son para los tres primeros lugares. Con toda normalidad, la verdad, con mucho entusiasmo de parte de todas las instituciones, es lindo ver que han venido con sus familias, alentarlos todos los fines de semana, entonces todos los fines de semana realmente se ha vivido una fiesta deportiva y de confraternidad entre todas las instituciones. Premios y medallas para el primero, segundo, tercer lugar, premios económicos y trofeos para el primero y segundo lugar. También se nombrará mejor jugador en las diferentes disciplinas, fútbol, baloncesto, ecuaboli, mejor goleador de fútbol y mejor encestador de baloncesto. María Agusta Carrasco, jugadora del equipo de profesionales de cultura física, quienes se coronaron campeonas en las disciplinas de baloncesto y fútbol, mostró su alegría al obtener el trofeo y al poder reencontrarse con algunas de sus compañeras. La verdad, muy felices porque después de tanto tiempo volvernos a encontrar como compañeras, como colegas y poder dar este triunfo a la carrera, pues la verdad es que es una enorme alegría, por lo menos en este día estar todas completas para poder disputar esta final. La verdad que nos salió todo el día de hoy, empezamos un poquito nerviosas creo, como toda final, la de Herbios, pero en el transcurso del partido se fue viendo que nos fuimos acoplando al equipo y sobre todo al poder dar el triunfo al equipo también. Para la Finca TV informó Erwin Morocho.